Sabéis que tenemos un observatorio, además de ser un diputado de Ciudadanos, seguro que tiene algo que decir sobre esta polémica que nos ocupa. Muy buenos días, Luis. Hemos visto como Holanda ha creado efectivamente un ministerio, digamos, contra la contaminación de la ganadería, se subvencionan las macrogranjas que abandonen este tipo de negocio. ¿Qué te parece lo que estamos viviendo en las últimas horas? Vamos a ver, lo de Holanda es el país caracterizado por la agricultura y la ganadería más intensiva del mundo, no de Europa, y me parece un triunfo de marketing, contrario al nuestro, que ellos puedan vender que hacen estas cosas. La realidad es que el que un ministro vaya a otros países diciendo que exportamos carne de animales maltratados y carne de baja calidad, es literalmente lo que se dice en este caso, esas declaraciones textuales las puedo leer en inglés. Es absolutamente una insensatez. No se me ocurre que los holandeses, en vez de hacer esta maniobra de marketing, fueran por ahí diciendo que ellos tienen agricultura y ganadería intensiva de mala calidad. La realidad es que son ellos los que han inventado todas estas formas de agricultura y ganadería intensiva. De hecho, son los mayores exportadores en dinero, en cantidad de dinero exportada del mundo. Es un país mucho más pequeño que España. Yo creo que el ministro Garzón lo que debería estar haciendo es, por ejemplo, digo, por darle una idea, es tratar de que los tés se puedan vender en cualquier sitio y luchar contra lobo y farmacéuticos, si le apetece el ministro de Consume que lucha por los españoles y no dar declaraciones a un medio extranjero contra nuestras propias exportaciones. Yo, sinceramente, no lo he visto nunca en ningún país del mundo. Te quiero apuntar también por la inflación, porque resumen ya los tambores de subida de tipos de interés en todo el mundo. La publicación de las actas de la Reserva Federal, actas antiguas, muestran que en Estados Unidos algunos ya son partidarios de subir esos tipos antes o más rápido de lo previsto. ¿Qué nos dice eso? ¿Podríamos estar ante un cambio de paradigma? Eso es evidente. ¿Pero podrían subir también los tipos en Europa? Sí, yo creo que lo que la gente está viendo esta semana es algo que se lleva anticipando ya algunas más. Es el fin de la era del dinero fácil. Hemos tenido dinero muy fácil en todo el planeta. Esto lleva a que con ese dinero todos los activos, desde las viviendas hasta las criptomonedas, hasta las acciones más raras. Hemos visto burbujas en cualquier tipo de cosa absurda. Todo eso suba porque hay dinero a mansalva. Y lo que la Reserva Federal en esa reunión anticipa es que vamos a ir más deprisa de lo que antes hubiéramos podido pensar hacia el fin de esta época del dinero fácil. Y Europa va por detrás. Europa, por supuesto, no ha anunciado esto en absoluto de momento. Pero cuando Estados Unidos abre ese camino, todos sabemos que Europa termina entrando por ahí. De hecho, las bolsas han respondido con bajadas en todo el mundo. España, además, es número uno en la inflación. ¿Por qué nosotros tenemos una inflación que duplica la de Francia y supera también la de Alemania e Italia? Bueno, tenemos una economía que siempre tiene esa reacción muy extrema a los ciclos económicos. Siempre hemos tenido mayor respuesta de inflación, mayor respuesta de desempleo. Cada vez que pasa algo, nosotros reaccionamos mucho más. Son disfunciones económicas que hemos discutido muchas veces, rigideces en nuestra economía, que necesitan reformas que no estamos haciendo, desgraciadamente. Todas esas reformas, por ejemplo, creo que la clave en este caso, en este tema concreto, es la energía. Creo que es una reforma que España debe hacer. El gobierno de momento solo ha respondido a esta escala de precios energéticos con dos cosas. Que las dos cosas eran absurdas. O sea, demostraron absurdas. Cuando hicieron el recorte a los empleos de las eléctricas tuvieron que dar marcha atrás porque se acabó la inversión en renovables. Y luego llevaron el tema a Bruselas y Bruselas les mandó a la porra porque lo que España estaba diciendo no tenía sentido. Creo que lo que hace falta es realmente reaccionar a esta crisis energética entendiendo este dolor que las familias sienten hoy, que van a sentir este mes y estos meses, al enfrentarse a la estructura eléctrica. No con propaganda, sino con realmente conciencia de que hay que cambiar las cosas. Y aquí la posición de España en Europa es extrañísima. España está diciendo que estamos en contra de que la transición, el gas y la nuclear sean consideradas verdes para ayudar a las inversiones en esta transición energética. Cuando estamos a la vez pidiendo a la Argelia que invierta en el gasoducto hacia España y somos un país que dependemos mucho de estas energías. Le quiero pedir también una valoración de los datos de paro al cierre de 2021 porque son datos buenos, pero lo que vemos es que en parte están dopados por la creación de empleo público. Dos de cada cuatro puestos de trabajo creados tras la pandemia son públicos. Con lo cual, no sé si estos datos obedecen a la emergencia sanitaria o es que la economía se está recuperando. Sí, hay varios factores. Efectivamente, primero, reconozcamos lo que es bueno. Son datos de empleo excelentes. España ha creado empleo. Estamos recuperando la situación en empleo pre-crisis, no en producción. Todavía estamos muy lejos de producir lo que producimos antes de la crisis. Pero es verdad que tenemos dos factores un poco extraños. Uno es que hay mucha creación de empleo público, como bien comentas. Y el segundo es que con la pandemia lo que hay es también muchísimo empleo de sustitución, en el que muchas personas están de baja y se les tiene que reemplazar. Vamos a ver cuando pase esta variante, que yo tengo esperanzas, todos tenemos esperanzas, de que sea un punto muy rápido y muy duro, pero también con una caída muy rápida. Eso esperamos. Vamos a ver si este dopaje está o si continúa. De todos modos, creo que el dato es bueno. Y bueno, los ERTE han funcionado, se han financiado con el Unión Europeo. Europa ha sido solidaria aquí. Y creo que eso demuestra que la Unión Europea sirve y hace más cosas bien. Pues ojalá Omicron pasa rápido porque estamos viendo un tsunami de bajas laborales. ¿Va a ser, Luis, y ahí termino el 2022, el año de la recuperación? La realidad es que tenemos esta grandísima, hay dos factores negativos, ¿no? Ante lo que sería la buena noticia de los Reyes Magos. Uno es la inflación, el coste de la vida, con la posible respuesta a los bancos centrales del fin del dinero fácil. Y otro es las nuevas variantes del virus. Y el virus, como todos hemos visto, es impredecible. ¿Cómo será la nueva variante? Lo que sí sabemos es que tenemos nosotros que hacer nuestra parte, tenemos que vacunarnos, tenemos que seguir con el cuidado que hemos tenido hasta ahora en España con las mascarillas, contrariamente a otros países. Y luego tenemos que hacer los deberes en términos de reformas, para que España no sea el país con más inflación y el país con menos crecimiento de Europa. Si nosotros hacemos nuestra parte, pues las cosas nos irán bien. Yo tengo esperanzas de 2022, creo que con el dinero europeo y con el fin, espero, por fin, de la pandemia, puede ser un buen año. Y ojalá también el gobierno haga estas reformas que en el momento no está haciendo y que hacen falta para parte. Amén. Luis Garicano, muchísimas gracias y feliz año. Gracias. Hasta pronto. Bueno, hablábamos del...